Los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. ...en las redes, cachones. Entonces, Romeo se quedó sin voz en Argentina, ¿vieron eso? Rodando caliente en las redes. Lo que pasa es que esta gira, la gira loco, lo descaso, y toda esta cajeta que ha cogido con esa gira de aventura, suena fácil. Este tipo, este tipo, este tipo ya basta. Bueno, entonces, el pasado 24 de octubre, mientras realizaba un concierto en Argentina, tuvo que suspenderlo y 45 minutos antes de concluir, tuvo que abandonar el escenario. Y ya tú sabes, descontento de la fanaticada, porque ¿quién es Aventuras sin Romeo? No, nadie. No, nadie. Y además un hombre sin voz que se quede sin voz. Lo que pasa es que... ¿Cómo así? Un hombre sin voz que se quede sin... Romeo, que se quede sin voz. Eso es un problema. Ah, sí, sí. ¿Por qué no tiene mucha voz? Dime tú, ¿es qué dos conciertos en una noche? ¿Dos conciertos hizo él? En una noche, eso demasiado. No. La voz se está forzando. ¿Eso dos ese día? Sí, sí. Dos conciertos en esa noche. Entonces, dime tú, forzále a votar, eso está Dios lo ve. Eso, lo mucho está Dios lo ve. Bueno. Eso tú sabes que... Bueno, son seres humanos. Es una... O sea, tuvo que abandonar los escenarios. 40 minutos antes de finalizar la función, porque se quedó sin voz. La primera función comenzó a las 4.30 de la tarde. Y transcurrió normal ahí, como de costumbre. La segunda fue a las 10 y media de la noche. Pero a mitad del concierto, Romeo tuvo que dejar el cenario. Ah, pues, él cree que habla, sí. Él habla mucho. Él no es como Ramón Orlando, ¿no? Eh, Ramón Orlando no habla. Eh, sí. 85.000 fanáticos se presentaron en el Estadio Vélez en Argentina. Entonces, lamentablemente que no está acostumbrado, seguro, a este tipo de cosas. Aunque Romeo dura más de tres horas cantando siempre. Romeo no vocea ni nada. Tiene que vocear para desarrollar esas cuerdas vocales, que se te riquen. Ejercicios. Claro. La tinta regresó a escena, pero él le dijo que estaba teniendo dificultades con la voz. Como pueden ver, de la única forma que pueda continuar, si ustedes me ayudan. Es como eso pone la gente, tú sabes. Pero lamentablemente tienes que descansar. Tienes que descansar. Como el artista vago. Rodando caliente en las redes. Tú sabes que siempre los artistas se caracterizan, y las personalidades del mundo del espectáculo, por ser siempre parciales, en un 90%, se podría decir, de en cuanto a temas políticos, temas sociales y todo esto. Y fue una sorpresa para mucha gente la publicación en una historia de Bad Bunny, en apoyo a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Mal por él. Y candidata presidencial. Así es. Él publicó este video donde se habla, bueno, está hablando ella de la importancia de las elecciones para Puerto Rico, justamente el día en que ella presentó un plan para Puerto Rico enfocado en mejorar la economía de la isla. En su cuenta de Instagram, en la historia, donde ustedes saben que Bad Bunny tiene por lo menos cerca de 46 millones de seguidores. Él publicó un video en el que ella precisamente habla de su estrategia para ayudar a combatir el alto desempleo y la emigración masiva por falta de oportunidades y muchas otras propuestas que ella habla. Mira, y antes, anterior a Bad Bunny ayer, entonces el pasado viernes lo había hecho Beyoncé también, en un evento público, el apoyo a Kamala Harris, que es la candidata presidencial demócrata, que está compitiendo con Donald Trump, entonces para volver a presidir los Estados Unidos. Se pueden unir todos. No pueden con el viejo. Pero aquí pasa algo contrario. ¿Qué pasó? Y aquí había una valla apoyando a Donald Trump, de Karina Bunavá. Esa valla es también muy importante, déjame decirte. Dominicano con Donald Trump. Sí, te digo, mira esa valla. Mira, mi papá. ¿Mitro, mi papá qué fue? Vérate, no, no. Préndelo, préndelo. Eso fue un abuso, boy. ¿Por qué? De quitarme la valla. Ah, de quitarte la valla. ¡Viva Donald Trump! Mira. Rodando corriente las redes. Ahí mismo, ahí mismo, un mitin que tenía Donald Trump ayer en Nueva York, un humorista. En el Madison Square Garden. Exactamente. Un humorista conocido como, de nombre Tony Inchcliffe. Oye, ese nombre. Acabó a Puerto Rico. Acabó a Puerto Rico, a los afrodescendientes y a los hispanoamericanos. Boricua, ya es el caso de Boricua. No come cupones, Boricua. ¡Come cupones! Arreco, Estado de Estados Unidos. Y que eso, llamarle basura, llamarle basura a los puertorriqueños. ¡De independícense! Usted es por los gringos. Y este hombre, entonces, ahí le cayeron arriba a la que está aspirando allá a Puerto Rico, a la gobernación, conocida como Jennifer, quien es la del partido de Donald Trump en Puerto Rico, la representante de ese partido. Y ella dijo que ya se deliga de eso, que ese tipo no tenía que hacer ese tipo de comentarios. ¡Rodando caliente las redes! Los alcian. ¿A quién? Al patrón de Jarabacoa, el de, ¿tú quieres un apartamento o quieres una serie B? En la discoteca White Club, Santo Domingo, supuestamente, porque siempre hay versiones, pero la versión supuestamente es que él estaba enamorando a una mujer ajena, aparte de que tenía una deuda en la discoteca también. Tenía una deuda, entonces aprovechó el escenario para decirle súper cosas por la deuda y por estar llamando mujeres ajenas. Él dice que le cayeron un par de gente encima, que no fue uno solo, sino como seis gente, y que no pudo defenderse. Yo subí el video a Robert Chivato Batuta, que usted vea la galleta, la trompa con el puño cerrado que le dan, y después la explicación que él da. Este tipo está acostumbrado, te lo digo porque me he trompado con él en muchos lugares, ahí en los sitios están viendo bebidas, y andar con gente, y quiere coger los malditos micrófonos, donde quiera que va. Quiere estar cogiendo micrófonos para estar pidiendo por él. Usted no está invitado como animador y como presentador, usted está buscando micrófonos. Estaba en una fiesta estos días, hablando pendejada y pidiendo por el micrófono. Usted no tiene que estar en eso, usted tiene que estar viendo en discoteca. Y todas las fuertes horas le pegan aquí en Alambón. Y sabemos que tú... Él dijo que fue entre siete, ¿dí? Usted es el que se había buscado el video hace rato. ¿Qué es cierto de qué? Porque se ve uno que le mete una tabana. Ojalá sea entre Diego, dije, lo buscó. Yo le di a uno. Le dijo que le dio a uno. Oye, se lo buscó. Y eso que anda en discoteca haciendo eso, que eso no es de ahora un tipo de delincuente, que hasta se ha metido a robar a casa y de Jarabacoa y Villa, que los videos andan ahí. Y todavía le están apoyando a ese tipo la gente. Una foto con un maldito que no aporta nada. Es que es más duro de bien de alguien. Dime la arte que hay dos cosas que son mentiras de ese caso. ¿Cuál? Que fue por una mujer y que eran seis. Fue uno solo y fue por la deuda, déjese de esto. Ah, bien. Mira, rodando caliente las redes. Bully, ¿tienes algo por ahí? No, no, no. Estoy buscando un video aquí. Ah, ok. Mira, rodando caliente las redes, muchachores. Entonces, la lesión y la burla de muchos neoyorquinos de Shohei Otani. Lesionado. Y no se sabe si estará disponible para el próximo partido de la serie mundial que está comandando entonces el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Así que hoy lunes 28 nos vamos para el Yankee Stadium de New York. Ay, 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 ay. New York hoy full en pelota. Los Ángeles disfrutó. Y qué manera el sábado de cerrar el partido con este gran slam. Eh, eh. Apoteósico. Bueno, no, no fue el sábado. No, fue el primer juego. Fue el viernes, exactamente. Freddy Freeman dio un gran slam. Un hurrón con la base. Guau, el viernes. Qué, qué, qué forma de cerrar el partido. Y el sábado, entonces, que el único que ha respondido por los Yankees es quién? Juan Soto. La sacó el sábado. La única carrera la tenían y perdieron entonces cuatro por una. Es que Freeman la sacó de nuevo también. Bueno. Tiene, tiene juego consecutivo sacándola. Y les digo que. Lo bueno es, mi hermano, que vamos a jugar tres partidos consecutivos en New York. Sí. Te van a jugar. Hoy. ¿Cómo lo bueno? Mañana y pasado, sí, tenemos la ventaja de localía. Para ustedes, los yanquistas. Bueno, pues, los yanquistas. Para mi juez, los iban aquí. Ah, porque tú tienes familia en Los Ángeles. Y tú tienes familia en Nueva York. Sí. Tú sabes ahí que ahí con lo de Shohei Otani, el manager de los Dodgers, dijo que Otani iba a estar disponible para el tercer juego en el día de ayer. Dijo que iba a estar disponible en el juego de los Dodgers. Yo no la riego. No, no, no. 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 O sea, es día a día. Depende de cómo se desarrolle. Tú me entiendes. Y cuando se le va haciendo swing o algo, ahí se dan cuenta que la serie de los Dodgers y los Yankees ha sido la mayor rating en los últimos años. Eso venía hablando de que el béisbol con estado potencia de equipo. Otra vez subió. Un line no como lo tienen los Yankees. Un line no como lo tienen los Dodgers. Pero qué pasa. Oscar Hernández, nuestro dominicano, la sacó también el juego pasado. Venga, ¿y dónde está Aaron Josh? Lo vieron. En una corte, en una corte. En una corte. ¿Dónde está? Que no lo siento. No lo siento. Se ha ponchado más que Cuba en Navidad. Oye, oye. Tiene la presión. La presión de la serie mundial la tiene arriba. No, yo creo que. La presión de la serie mundial, que eso hay que tener dos cocotes de lo grande. No, creo que presión es un slon que está teniendo. Una mala racha ha tenido, porque el tipo va a demostrar el año entero con una estrella. Sí, cuando tú vienes a ver, después que pasa la serie, él se conecta de nuevo en la caja de bateo. Entonces, hay que darle tiempo. Bueno, rodando caliente de las redes. Votaron a Ángelo Valle de las Águilas. Confirmado ya. Gerente de las Águilas. Votao. Vete para tu casa. Ángelo Valle. Bueno, despedido entonces. Dos años. Haciendo nada. Haciendo nada. Fracaso total el año pasado. No lo digas tú. Lo digo yo. No lo digas tú que tú trabajas con las Águilas. No hiciste nada. Deberían votarte antes de ahí. No debían contratarte este año tampoco. Te quedó grande. Las Águilas y Valle. Vete para los toros. Dale ahí. Dale ahí. Mira, hablando precisamente de deporte en estos días, veamos unas declaraciones de Edwin Encarnación donde él decía que Karen nunca ha desperdiciado su dinero, que Karen no es una votadora de dinero. Karen Yapor, que es su esposa. Y vemos ahora a través de las redes sociales donde se nota que es una mujer que le gusta invertir el dinero. Y es que la comunicadora Karen Yapor anunció a través de las redes que tras años de esfuerzo pudo adquirir una propiedad nueva en Casa de Campo, una de las zonas más exclusivas de la República Dominicana, por un valor de un millón. ¿Pero de esfuerzo de qué? ¿De darse ese moreno? ¿Cuál esfuerzo de que hay? Año, año de esfuerzo. Oye, oye lo chelito que cuesta. Cuesta un millón coma seiscientos ochenta mil dólares. Uno punto seis sesenta y ocho. Uno punto sesenta y ocho. Ya, mucho cuarto. Mira, rodando caliente las redes. Finalmente, el bochinche que hay entre Chedi García y Santiago Matías. Ay, ay, ay. Santiago Matías dijo que va a demandar a Chedi García que se mete y opine en todo. Subió el sábado en sus redes una foto de un rostro abollado diciendo que había sido Santiago que le había hecho eso a Charilea, la mujer. ¿Tú me entiendes? Charilea Alvarado, la esposa de Santiago Matías. Entonces, resulta que eso fue una imagen sacada de Google. Eso fue un Photoshop. Y entonces, Chedi, con ese odio a millón que le tiene a Santiago Matías. Pero, ¿y qué es lo que pasa con Chedi? ¿Y qué fue? ¿Ella lo enamoró? ¿O ella está así con él porque nunca ha querido contratarla? ¿Qué es lo que? Exacto. Entonces, ese odio que tiene, ella, la va a llevar a los tribunales porque Santiago Matías por primera vez va a someter a Chedi porque Chedi jodó demasiado. Lo que pasa es que ya se pasó de la raya ahí. O sea... Decir que Santiago Matías golpeó a su mujer, que tuvo violencia con su mujer. Eso es delicado. ¿Por qué? Porque ya la sociedad no lo va a ver con los mismos ojos. Lo ve como un joven emprendedor y un joven que ha venido de barrio y ha llegado lejísimo. Oye, ella lo quiso disfrazar, poniéndolo en duda, pero al final terminó confirmándolo. O sea, ella terminó confirmándolo. Eso es muy delicado. Y aparte del daño social, también judicial, porque si la justicia le da la gana, lo llama para interrogar. Claro que sí. Yo creo que a Chedi hay que botarle el teléfono por par de mes. ¿Qué diga Chedi? Dios mío, ¿será verdad esto? Estoy detrás de esta información y de ser siente, espero que la autoridad le ponga un ejemplo con papá boquilla. Nunca he tolerado el abuso, esto es mi indigna, porque una persona que se ha burlado, o sea. Y menciona arriba, y el post dice arriba, Santiago, fuiste capaz de hacerle esto, tú me entiendes. Mira lo que fuiste capaz de hacerle a tu mujer, Chiari, señores. O sea, ahí ya eso es demandable, porque está mencionando los dos nombres. Y subí la foto de ella. Santiago y ella. Y ella, sí. Entonces, estas son estas fotos que están en las redes sociales por ahí haciendo daño. Lamentablemente, tú no lo puedes montarse en toda la ola, esto le puede traer consecuencias legales a Chedi muy grandes, porque tú estás acusando a un tipo de violencia de género, y eso es muy delicado en este país. Una mujer con unos senos tan lindos y ten tanto chisme. No todo el sonido se coge. No, es que la misma Chiari salió a decir en las redes sociales que eso es mentira, que el odio que ella tiene con Santiago no tiene que tirarlo así por las redes sociales. Es una situación personal. Que no sé de dónde viene ese odio de Chedi con él. Él ha machucado mucho la ley de cine con sus razones, que Chedi también, ese legado que tiene, lo ha perdido, porque se ha puesto el comentarito en las redes sociales, y tiene mucho que nos da un palo en el arte. Y diga, sí, ya está en el arte. ¿Quiere drenar esto con qué? Con el odio. Mira, Chedi pudiera tener una plataforma como Jessica en punto, una manera así. Chedi tirando, crucita. El personaje de ella. Últimos, crucita, así el mito, crucita en farándula. Y ella ahí puede tener un corresponsal que se llama Watson Brazoban, por ejemplo. Pero tú sabes que ella tiró un proyecto y fracasó. Ella tiró un proyecto radial y fracasó. Ah, que dime tú, a todos como mamá. Y la madre y la hija. Ella le está haciendo un daño fuerte a la hija de ella. No, es el podcast, pero yo he tirado un daño radial. Pero el daño que ella le ha hecho a su hija con la imagen de ella. Ella le ha dañado. Ella le ha dañado la imagen a la hija. Ella poniendo a salir contra a Santiago Matías. Yo sé por qué ese odio. ¿Por qué? Porque ya viene otro diciembre y ella la más vendió la muñeca. ¡Ah! ¡Tama Zica! Los hijos de tuta. Asquerosamente pegao. Asquerosamente pegao.